En el arte del renacimiento, ustedes van a encontrar, seguramente los que fueron al Palacio, al Museo Larreta, van a encontrar también pintura del Renacimiento, no solo en el Museo Nacional de Bellas Artes, sino también en el Museo Larreta, hay algunas expresiones de este famoso escritorio y coleccionista que fue Enrique Larreta, van a encontrar algunos ejemplos de arte del Renacimiento para que ustedes puedan también visualizar y de algún modo saber que lo que estudiamos acá en este curso de Historia del Arte, no es que no tenga absolutamente nada que ver con nuestra realidad, sino muy por el contrario tiene mucho que ver con nuestra realidad. ¿Se acuerdan de esta obra? ¿Ustedes fueron a esa tarde del Museo Larreta? Composición piramidal, ya estuvimos hablando de esta obra, pero ahora vamos a hablar sistemáticamente del Renacimiento. ¿Cómo? Claro, que está el entorno presente, no así en la Edad Media, y vamos a ver otras características pero en forma sistemática a partir del próximo video.